Eres tú la luz que yo quiero para despertar Es tu amor lo que me mueve y lo que hace girar Todo mi mundo Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad Eres tú quien yo deseo, sepas mi verdad Y todo mi mundo Abrirte mi mundo Ser todo en ti Quiero ser el amor de tu vida Y ser para ti Quiero ser quien da brillo a tus días Y con mi amor Ganar tu amor Eres tú el lugar en el que yo quiero siempre estar Es tu amor el cambio que hace evolucionar Y todo mi mundo Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad Eres tú quien yo deseo, sepas mi verdad Y todo mi mundo Abrirte mi mundo Abrirte mi mundo Es tan normal verte reír y volar Ser todo en ti Quiero ser el amor de tu vida Y ser para ti Quiero ser quien da brillo a tus días Y con mi amor Ganar tu amor Ser todo en ti Quiero ser el amor de tu vida Y ser para ti Quiero ser quien da brillo a tus días Y con mi amor Ganar tu amor Eres tú la luz que yo quiero para despertar Quiero ser quien da brillo a tus días Y con mi amor